Pide Castrol GTX, sangre nueva para tu motor. Pide Castrol GTX, sangre nueva para tu motor. Pida a tu motor, sangre nueva para tu motor. TX Magnatec, protección desde el momento en que gira la llave. Solo si quieres. Es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Es ingeniería líquida. Es ingeniería líquida.